El poeta y traductor franco cubano José María Heredia y Girard falleció este día de 1905 en el castillo de Bordonet, Francia. Uno de los máximos exponentes de la escuela parnassiana en la literatura francesa, a pesar de haber nacido en Santiago de Cuba, solo vivió nueve años en su tierra natal, por lo que su obra literaria estuvo influenciada por sus raíces cubanas y normandas. El Día de la Odontología Latinoamericana en Cuba se celebró en honor a la Federación Odontológica Latinoamericana, organización que ha trabajado por la unidad e integración de los países de la región y en la promoción de la salud bucal y la jerarquización de la profesión. En esta fecha de 1953 fallece Lino de las Mercedes Álvarez, teniente veterano de la independencia que peleó en la guerra de 1895 bajo las órdenes de José Maceo y Calixto García y defendió los derechos del campesinado en Cuba. Nacido en dos bocas, entre Santiago de Cuba y el Cristo, en 1877, de su personalidad imprimió su sello a la lucha por la tierra y por la vida. Era inexpugnable ante la amenaza y el soborno. El primer comité central del Partido Comunista de Cuba se constituyó el 3 de octubre de 1965 como resultado del proceso unificador de las fuerzas revolucionarias iniciado en 1959. En acto solemne realizado en el Teatro Chaplin, Fidel Castro leyó la carta de despedida del Che Guevara, quien fue uno de los inspiradores de la creación del Partido Comunista de Cuba. En la noche del 3 de octubre de 1961, Delfín Sencedré, joven alfabetizador y miliciano, fue asesinado por una banda contrarrevolucionaria en la provincia de Villaclara. Junto a otros mártires de la campaña nacional de alfabetización, Delfín luchó por erradicar el analfabetismo en Cuba y apoyó la revolución hasta su último aliento, sacrificio que se recuerde en cada homenaje enaltecedor de su ejemplo y de Cuba como primer territorio libre de analfabetismo en el continente. Cada 3 de octubre es el Día del Trabajador Agropecuario en Cuba, en conmemoración a la promulgación de la Segunda Ley de Reforma Agraria. La efeméride es una ocasión para analizar los logros y deficiencias en el sector y adoptar acuerdos para mejorar en el futuro. El Día del Trabajador Agropecuario en Cuba